¿Te acordás cuando eras chico? ¿Que tus padres o abuelos te decían que tenías que comer mucho para ser grande y fuerte? Cuando creciste, te enteraste que además, la alimentación en etapa de crecimiento es fundamental para los niños. Sobre todo, debe tener no solo variedad, sino que debe contener los nutrientes necesarios. Y por eso, en los comedores escolares se ocupan especialmente de preparar menúes acorde a los estándares de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición para que los niños que se alimentan allí estén bien nutridos y tengan todo lo que necesitan para aprender y crecer sanos. ¿Pero qué acaso? No hay nadie que responda a mi pregunta. Los animales que comen carne se llaman carnívoros, los que comen insectos se llaman insectívoros, los que comen hierbas se llaman herbívoros. Hoy en RG al Día te vamos a contar más sobre el trabajo que se realiza en los comedores escolares de Tierra del Fuego. Bueno, muy bien. Esta presentación es para justamente a recibirlas a ellas, a Mercedes Molina, a Florencia Otero. Bienvenidas, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día a todos los audientes. Bueno, queremos hablar acerca del trabajo que se realiza en los comedores escolares de la provincia de Tierra del Fuego para que te enteres todo el trabajo que se realiza y cómo se piensa justamente en dar esta respuesta a los niños. Y en el tema de la nutrición, que como decíamos, es un tema importante para los chicos que están en plena etapa de crecimiento, en edad escolar, en responder a las necesidades, ¿no? Bueno, en primer término quiero que me cuenten más o menos qué cantidad de comedores escolares existen dentro de la provincia de Tierra del Fuego y qué cantidad de niños asisten a los mismos, Mercedes. Bueno, de las escuelas que tienen el tema de comedores, es 120 más o menos en toda la provincia que dan a los chicos, ¿no? Tanto, bueno, van chicos de jardines, secundarios y, bueno, toda la primaria. De los distintos niveles, ¿no? De los distintos niveles, sí. Muy bien. Bueno, y se hace copa de leche y comedores escolares en los mismos? Sí, sí, copa de leche, bueno, se le da el desayuno, después el almuerzo, merienda y la cena también, que de la vianda que le damos a los chicos para la noche. Bien. Bueno, Florencia, contanos cómo se define, cómo se hace para determinar cómo son los menúes que se le, digamos, que se le plantean a los comedores para que respondan a las necesidades de los niños de las distintas edades. ¿Cómo se hace? Bien. Bueno, en la primera ocasión, dentro de la gastronomía, dentro de los comedores de Tierra del Fuego, tenemos el departamento de nutrición y agresión. Tenemos un problemita ahí con tu micrófono, Flor, vamos ahora a ver cómo lo solucionamos. Bueno, y ahora nos contás esta parte. Bueno, Mercedes, antes de que Florencia nos cuente un poco todo esto, contanos, ustedes cómo están divididos en la organización, digamos, de la gente que trabaja en los comedores escolares. Bueno, nosotros somos del Ministerio de Educación, estamos a cargo de Diego Romero, el Ministro de Educación. Bueno, trabajamos articuladamente con economía, comedor Tierra del Fuego. Sí. Bueno, nosotros lo que hacemos es dar los utensilios a todos los establecimientos de las escuelas para que el personal POMI puedan trabajar cordialmente, cómodamente para, bueno, que atiendan bien a los niños en la hora del almuerzo o copa de leche en general. Así que trabajamos articuladamente con ello, con economía. Y, bueno, también hacemos la verificación del menú. Ajá. Y recorremos todos los días en las escuelas a nivel provincial. Y, bueno, verificamos que le den el dulce de leche, el queso crema, bueno, todo lo que se le manda en el menú por día a los chicos, bueno, eso es lo que hacemos. También en el menú que se repete el menú del día, que se le da en toda la provincia. Y lo hacemos todos los días desde muy temprano, tipo 7 de la mañana hasta las 6, 7, no paramos, bueno, recorriendo todo y, bueno, así lo hacemos. Mercedes, ¿cómo se determina, por ejemplo, que un niño necesita asistir al comedor? ¿Quién está a cargo, digamos, de esa parte? De que se sepa qué niños son los que asisten y si esta demanda crece a lo largo del año, se modifica, ¿cómo se maneja este tema? Sí, nosotros trabajamos de educación con las trabajadoras sociales, también articuladamente, son ellas las que, a la hora, bueno, de que el chico pide la asistencia al comedor, ellas son las que evalúan, bueno, si pueden ingresar al comedor el chico, ¿no? Y, bueno, estamos continuamente trabajando con ellas, con las asistentes. Y, bueno, todos los días comunicación y eso. Claro, que son las que por ahí pueden determinar, más o menos, cuál es la situación de cada familia, ¿no? Claro. Florencia, bueno, ahora sí, contanos cómo es que ustedes determinan, cómo son los menúes que necesitan los niños, de acuerdo a los requerimientos de la edad, ¿cómo se trabaja esto? Bueno, eso se trabaja básicamente, recién lo nombraron ahí en la publicidad que hicieron ustedes, en base a ciertos requisitos que hay parámetros a nivel nacional, ¿sí? Que se basan más que nada en lo que es la Organización Mundial de la Salud y adaptan a Argentina. Entonces, teniendo en cuenta todos esos parámetros de Fagrán, que, por ejemplo, Fagrán estableció una reunión nacional que se realiza cada tanto al respecto de la alimentación escolar, donde se establecen los requisitos en cuanto a niveles calóricos, el aporte de macronutrientes, de micronutrientes, que debería de cumplir un comedor escolar. Después están las guías de alimentación saludable, ¿sí?, que para la población argentina, que también nosotros nos basamos en esas guías. En base a todo eso, nos juntamos con el Departamento de Astronomía y Nutrición de Comedores Tierra del Fuego y planificamos un menú provincial, ¿sí?, que quiere decir que hoy, por ejemplo, en miércoles se está comiendo terrina de pollo en Ushuaia, en todo el buñón, en Río Grande y en las escuelas rurales, ¿sí? Lo planificamos en cuanto a que tenga, sea un servicio completo, ¿sí?, nosotros tenemos la suerte de que queremos un insumo nuevo y lo incorporamos, no tenemos restricciones en ese sentido. Tenemos un menú muy completo en cuanto a verduras, variedad. Siempre comento esto porque es muy común encontrar en un comedor escolar el brócoli, ¿sí?, las chauchas, remolacha, tomate fresco en alguna de las comidas, una variedad importante de carnes, igual, o sea, tenemos carne de vaca, tenemos pollo y también tenemos pescado, tenemos legumbres, ¿sí?, estamos incorporando la quinoa, tenemos pastas frescas, ¿sí?, y a su vez tenemos algo que lo incorporamos este año que es el pan saludable, que estamos con esta también, con esta corriente de menos sodio, ¿no? Entonces, nuestro pan saludable que nace de comedores escolares, pero adaptándonos a un programa nacional de Menos Sal, Más Vida, es un pan que tiene un agregado de fibra, ¿sí?, está reducido en grasa y a su vez está reducido en sodio. ¡Qué bueno! Sí, vimos que es un alimento de consumo habitual el pan, como está incorporado en todos los comedores, porque la copa de leche es como un derecho del niño escolarizado, entonces por eso nosotros se lo damos a casi todos los primarios y los secundarios lo que lo solicitan, y si no lo solicitan lo pueden solicitar, entonces es un derecho del chico escolarizado de la copa de leche, y el comedor más que nada las instituciones que lo permiten. Pero bueno, son muchos los beneficiarios y tienen todo un trabajo, como te decía, se planifica el menú, en base al menú se eligen los insumos, y tenemos que describir qué insumos vamos a utilizar para cada menú de día, después, bueno, llamamos a licitación y vemos qué proveedor nos puede cumplir con lo que nosotros pedimos, y bueno, y ahí sale todo. Bueno, acá tenemos la quinoa, que todos nos preguntamos qué es la quinoa, para que vos nos cuentes, ahí la estamos viendo, pero bueno, por qué incorporarla, qué beneficios tiene, y por qué decidieron incorporarla y de qué manera, en qué alimentos. Claro, bueno, siempre estamos en esto de ir viendo qué podemos poner nuevo, cada seis meses más o menos vamos renovando el menú, y vemos de mejorar alguna preparación o poner cosas distintas, y se nos dio la posibilidad de incorporar la quinoa, quizás no la incorporamos antes porque es un insumo que por ahí cuesta abastecer a toda la provincia, nosotros pensamos en un insumo y tiene que poderse abastecer en toda la provincia, y que no tiene que estar nunca en falta, entonces por ese motivo, cuando logramos tener un proveedor que nos cumpla con la entrega de la quinoa, decidimos incorporarla. La quinoa es una semilla, para nosotros es medianamente nueva, pero se utiliza hace muchos años, pueblos como los inca ya la utilizaban, es un alimento milenario, se considera sagrado por esas poblaciones, se consideraba, y bueno, ¿por qué es tan importante? Es importante porque es uno de los alimentos que si bien es de origen vegetal, tiene proteínas de buena calidad, porque los aminoácidos que tienen, tienen algunos aminoácidos esenciales que hace que sea importante, para dar un aporte importante para el desarrollo y crecimiento de los chicos, entonces por ese motivo nosotros lo incorporamos, lo vamos a incorporar en las recetas de los miércoles, que es la terrina de pollo con vegetales y quinoa, o el pastel de pescado con vegetales y quinoa, ¿sí? va a estar incorporada en la preparación, va a estar disimulada. Claro, está disimulada, entonces cuando pensamos en el plato de los chicos, tenemos que pensar que es un plato aceptado por ellas, por ahí si le ponemos la quinoa como un arroz, acompañamiento, quizás no la consuman, entonces tenemos que ver todas esas cuestiones, y va a incorporar en la preparación. Mercedes, vos que recorres los comedores, vos ves esto, los nenes te cuentan, les preguntás, ¿te gusta la comida que te dan? Sí, le preguntamos, sí, los chicos contentos, porque la verdad que de la parte de economía, los artículos que mandan, es bastante bueno, es de muy buena marca, y sí, los chicos están contentos, lo comen muy bien. Bueno, esto también es importante, ¿no? Porque por ahí los niños en determinada edad, es como que algunas cosas, medio que es difícil que las coman, o las verduras, a veces está difícil este tema, entonces imagino que va a ser también un desafío, cómo hacer que este sea un alimento nutritivo, y que los niños también lo acepten, ¿no? Sí, tal cual. Que les parezca algo rico, ¿no? Lo que están comiendo. Tal cual, tal cual. Por eso nos vamos renovando cada seis meses, más o menos, y viendo, evaluando el periodo de adaptación, a ver si los chicos lo toleraron bien, si les gustó, sí, o ver la manera de modificar la receta, para que sea más aceptado. Sí. Allí es un trabajo bastante importante, en los comedores, y lo bueno es esto, ¿no? Que se hace un trabajo que tiene una supervisión constante, para poder ir mejorando, ¿sí? Siempre pensando en los niños que son justamente los que son los beneficiarios, y qué bueno esto también de las viernes, ¿no? Porque muchas veces esos niños tenían asegurado el almuerzo, la merienda, y por ahí la cena estaba difícil por la situación, ¿no? De las familias. Eso está muy bueno, ¿no? Sí, y aparte el cocinero de cada escuela, ponen toda la voluntad, y la gana, y de, bueno, que los chicos acepten la comida, y, y bueno, los chicos sí lo aceptan, porque tienen el trabajo los cocineros, de decirle, bueno, mirá que rico, bueno, hacerle una broma o algo, bueno, los chicos lo comen. Seguro que sí, bueno, la creatividad también de los cocineros, de la gente de la cocina, de cada uno de los comedores, que los que hemos, este, ido, por lo menos, aunque sea la copa de leche, siempre recordamos el cariño con el que atienden a los niños, y es como una abuela con una tía o una mamá, ¿sí? Bueno, chicas, ¿qué cantidad de niños más o menos están cubiertos con este servicio de comedores, aproximadamente en toda la provincia? Y casi, bueno, 6.800, casi a 7.000, en toda la provincia, y 33.000, si no me equivoco, Flor, es la copa de leche, es universal, para todos los niños. Es muy importante. Y también, bueno, decirte que, este año, hemos, bueno, también incorporado la copa de leche al polivalente de arte, que son los secundarios, que no tenían la copa de leche, y a Antartida Argentina, del barrio Austral, que era incorporado. Y ahora, en esta semana, también, incorporamos también, el, la copa de leche, en Toluí, es el secundario, bueno, también, que viene el trejo Noel, a la noche. También, empezamos la semana que viene, con los chicos adultos, ¿no? Para la copa de leche. Muy bien, bueno, un gran trabajo que están realizando, ¿eh? Florencia, Mercedes, gracias por acompañarnos, gracias por contarnos acerca de, este, el trabajo que realizan, para que la gente conozca, ¿no? También, el detrás de los comedores, y bueno, la noticia que había salido, justamente, la incorporación de la quinoa, para contarle a los papás, también, este, de qué manera, se incorpora, este, este alimento, que bueno, vamos a ver si también nosotros lo podemos incorporar en casa, ¿no? Sí, también, bueno, quedó también para decirte, de que nosotros, bueno, de este, de esta gestión, de Rosana Bertone, hemos equipado todas las escuelas, porque, bueno, faltaban heladeras, freezer, cocina, y bueno, hemos cubierto todo, con todos los utensilios también que faltaban, para, que la gente, de cocina, Pomi, puedan trabajar correctamente. Claro, que es muy necesario, para brindar este servicio. Así que, contento por ese lado, porque los chicos de la cocina, se lo merecen, que trabajen bien. Claro, por supuesto. Bueno, un gusto tenerlas acá, Florencia Mercedes, muchas gracias. Por favor, nosotros continuamos de esta manera, en el Regia al Día. Atención a vos y a toda la gente, porque no saben lo que vi por ahí. En este momento, les vamos a compartir unas imágenes, de lo que estuvo sucediendo, el día de ayer. ¿Qué pasa? El día de mañana, mundialmente se estrena, la nueva película de Los Vengadores, Avengers, Ed Game. Pero bueno, el día de ayer, se realizó, la premiere, allí en Los Ángeles, Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Bueno, miles de fanáticos se acercaron, para disfrutar, de este gran evento, de esta gran previa, del estreno de la película, junto a los protagonistas, junto a los héroes. Pero hubo, uno de los fanáticos, que se volvió viral. ¿Por qué? Porque le propuso, casamiento a su mujer, allí mismo, en la alfombra roja. Este es el momento, eh. Miren, escuchen. Aprovecho esta oportunidad, bueno, para decirte, que te amo, que te quiero mucho, frente a miles de fanáticos, estamos a punto de ver la película, y por eso, bueno, quiero aprovechar este momento, para pedirte matrimonio. momento. Momento. La expuso, Nati. La expuso, frente a toda esa gente, allí presente, delante de las cámaras. Y dijo que sí, dijo que sí, el vestido de Capitán América. Y vino. Que alguien te proponga, casamiento, vestido de Capitán América. Que el Capitán América, ¿Y qué le vas a decir? Que no. Te proponga, casamiento. Le tenés que decir que sí. Claro, más vale. Aparte, compartían esta pasión, ¿no? Una pasión, una pasión por los vengadores, y bueno, aprovechó este gran momento, para proponerle casamiento a su amada, y finalmente dijo que sí, y todo quedó grabado, y se viralizó de una manera increíble, Nati. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Muy lindo, vos que celebrás tanto el amor, Nati. Yo celebro el amor, y cada vez que alguien se casa, me encanta, así que imaginate, qué buena propuesta, qué buen momento, hay que encontrar ese momento, ese momento justo. Pero bueno, siempre hay los nervios, el miedo, me dirá que sí, me dirá que no. Mirá si le dice que no. Y ha pasado, ha pasado, pero muchas veces, muchas veces, delante de un marco de público, bastante grande, de que le dijeron que no. Bueno, pero en este caso, estaba todo bien, todo bien, todo bien. Claro, pasó a la historia, sí, pasó a la historia. Bueno, muy bueno, muy bueno, lo vi por ahí. Bien, excelente, nosotros de esta manera, hacemos una pausa, pero en el próximo vlog, tenemos series retro, y también vamos a hablar de deporte, en esta mañana de RG al Día, décima temporada, pausa, y enseguida volvemos con mucho, pero mucho más. Quedate con nosotros.